Realmente excelente, excelente la noticia, qué importante que la comunidad fuera a conocer lo que se viene realizando en un nosocomio público de nuestra provincia. Sin duda, uno de los más importantes del país. Estamos con el doctor Héctor Roldán, jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Padilla. Vamos a hablar acerca de las intervenciones oncológicas, las cirugías de alta complejidad, que se vienen desarrollando en el Hospital Padilla. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rubén? Es un gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Te gusta en televisión o no? No, no, ya estuvimos en algunos programas, pero bueno, siempre es bueno cuando nos invitan dar noticias buenas. Sí. Y a nosotros nos encanta, bueno, al equipo de cirugía del tórax del Hospital Padilla nos encanta dar buenas noticias. Como vos decías, sí, nosotros venimos realizando ya cirugías de alta complejidad. ¿Hace cuánto tiempo, doctor? Y ya te diría que tres, cuatro años que venimos con un crecimiento que es continuo, con una capacitación permanente y que nos acompaña mucho también, digamos, la dirección del hospital en el crecimiento, en la tecnología, en la apuesta, digamos, a las cirugías que necesitan las personas, que necesita la gente, especialmente en la parte oncológica. Hablábamos de la importancia del nosocomio público, en este caso del Hospital Padilla, y el avance que ha tenido. Hablabas de capacitación, de especialización, de nuevas técnicas, y hay que decirlo, ¿no? Muchos desconocen que este tipo de cirugías de alta complejidad se vienen realizando hace ya varios años en el Hospital Padilla. Se vienen realizando hace mucho tiempo, en realidad, y lo que hay que marcar es que la medicina de Tucumán ha tenido un avance muy importante. La medicina en general tiene un altísimo nivel en Tucumán. Nosotros no queremos ser la excepción, tratamos de mejorar para eso, tratamos de tener los conocimientos, de estar, digamos, con las últimas noticias y las últimas técnicas para poder darle a la gente lo que necesita. Profesionales de primer nivel en el Hospital Padilla y seguramente aquellos que nos están viendo en este momento se preguntarán, ¿qué tipo de cirugías se realizan hoy en día en el Hospital Padilla? El Hospital Padilla tiene una cartera prestacional bastante amplia, en todas las especialidades. Nosotros no somos la excepción. No solamente vemos los traumas, que generalmente son la mayor consulta, digamos, que uno lo identifica en el Padilla, en realidad con traumas, pero el nivel que hay de cirugías de otro tipo, de otras patologías, ya sean oncológicas, traumatológicas, nefrológicas, la unidad de trasplante del Hospital Padilla y es un referente nacional. Increíble. Y digamos que son cirugías que requieren muchísima complejidad, muchísimo conocimiento y un acompañamiento que lo tenemos, gracias a Dios, del Departamento de Enfermería, del Servicio de Kinesiología. O sea, es todo un equipo. Nosotros estamos convencidos de que la medicina no se puede hacer unipersonal y que debe hacerse en equipo. ¿Cuántas, hablando de equipo, ¿cuántas personas actualmente conforman el servicio que llevas adelante como director de lo que sería cirugía torácica del Hospital Padilla? Nosotros actualmente, como cirujanos, somos tres. Me acompañan a mí la doctora Ivana Chalfun y el doctor Juan José Anastasio. Gracias a Dios, dentro de nuestro equipo, tenemos un anestesista que es el doctor Cristian Bonacina, nuestro instrumentista también, que conoce a la perfección el instrumental y la cirugía que vamos a realizar. Y tratamos que sea siempre el mismo, porque primero y principal manejamos los mismos valores, tenemos los mismos objetivos, nos planteamos las metas y eso es muy importante. Como director del servicio de cirugía torácica, por ejemplo, hoy en día, una persona tranquilamente puede realizarse una cirugía que padece cáncer de pulmón, por ejemplo. Tranquilamente. 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 Es más, venimos realizándola hace tiempo. Lo que pasa es que por ahí, como hablábamos fuera del aire, falta esa difusión. Falta la difusión. Falsa esa difusión y sí, estas cirugías se pueden realizar tanto en el espacio público como en el medio privado y tenemos la capacidad tanto de conocimientos nuestros como también el acompañamiento que nos da la institución. Pero es importante darlo a conocer porque si bien sabemos que en el sector privado se lo hace hace muchísimos años, la gente desconoce que pueda acceder en un nosocomio público, en un hospital público, a este tipo de cirugía de alta complejidad. Es muy importante la difusión, que la comunidad conozca. Y seguramente también surge la pregunta. Dice, bueno, puedo hacerme este tipo de intervención en el hospital Padilla, pero eso implicaría sacar un turno de acá a dos meses, a tres meses, si me va a realizar la intervención. Hoy también se ha evolucionado, hubo un gran avance en ese sentido, ¿no? En ese sentido sí hubo un gran avance. Sigue siendo, a ver, es masiva la concurrencia que hay en el hospital. Seguramente. Pero se ha ido ordenando un poco más. Obviamente, lo que nosotros, cuando los pacientes nos vienen a ver, dependiendo de la patología que tengan, uno le da la prioridad que merece. Un caso oncológico no puede estar mucho tiempo en espera, entonces tratamos de darle la solución lo más rápido posible, tratar de estudiarlo. Por eso te digo, o sea, es conformar un equipo. El sector administrativo, el sector de turnos, por ejemplo, no es una excepción dentro del equipo. Y hay que decirlo también, ¿no? Esto tiene que ver con la gestión de gobierno del doctor Juan Manzur. Como doctor, también uno de los puntos fuertes, insisto, de su gestión tiene que ver con el ámbito de la salud. Vemos al Hospital del Niño Jesús, el otro día charlábamos con la gente del Hospital del Este, de qué manera ha ido evolucionando y los avances tanto técnicos como en especialización, en capacitación, que han tenido los distintos profesionales de los nosocomios de nuestra provincia. Eso es innegable. A ver, yo estoy en el Hospital Padilla desde el año 2002 y el crecimiento ha sido exponencial. Tanto en la parte tecnológica como en la parte de internación, como en la infraestructura. Es innegable que el crecimiento está. ¿Cuál serían, por ejemplo, los pasos a seguir más allá de que cada caso es especial? Como decías, hay casos que son de suma urgencia, hay prioridades. Una persona que hoy tiene que realizarse una cirugía de alta complejidad en el Hospital Padilla tiene que dirigirse, sacar turno, seguramente va a consultar a alguno de los especialistas. Sí, la mayoría de nuestros pacientes vienen generalmente derivados por un especialista, otro especialista. Generalmente son neumonólogos o los oncólogos. Obviamente que si el paciente tiene una duda, tiene una sintomatología o algo, lo conveniente siempre acudir al hospital, se solicita un turno para algún especialista. Generalmente, te vuelvo a repetir, son pacientes que consultan por tos o por ejemplo, ven un hilito de sangre en la flema y eso los preocupa o han disminuido de peso, que son las pautas de alarma que tienen que tener. Obviamente, la carga tabáquica es un factor de riesgo importantísimo. Entonces, esos son factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta. Pacientes masculinos, mayores de... Las mujeres no son la excepción, pero que sean mayores de 50 años, digamos, reúnen todos esos factores de riesgo, por lo cual deberían consultar. Generalmente, lo hacen a través de la parte clínica o neumonológica y tienen que ir al hospital, sacar un turno y bueno, de ahí nacerá la derivación o puede ser una consulta directamente a nuestro servicio. Nosotros no tenemos problema en ver al paciente. Hablábamos del avance de los especialistas, nos están capacitando constantemente y también hay que decirlo que no solamente de Tucumán vienen a realizarse este tipo de intervenciones, sino también de La Rioja, de Catamarca, de Santiago del Estero y eso demuestra que el hospital Padilla es uno de los más importantes de la región NOA. Nosotros hemos tenido muchos pacientes de Santiago del Estero, hemos tenido pacientes de La Rioja, de Catamarca, que vienen hacia el hospital. Con respecto a la capacitación nuestra es continua, estamos tratando de estar siempre con los avances. Casualmente, bueno, el año pasado Ivana fue al mundial de pulmón, de cáncer de pulmón a Barcelona y nosotros, Juan, Anastasio y yo estuvimos en Shanghái, en China, capacitando, perfeccionando, en realidad, una técnica que es una cirugía de resecciones pulmonares que se hace a través de lo que nosotros llamamos un único puerto o uniportal, que es resecciones pulmonares a través de incisiones no mayor de 3 centímetros de longitud. Que eso da una ventaja al paciente, más que nada, en el pooperatorio, en la recuperación y su inserción nuevamente en el plano laboral. Sin duda, mejora totalmente la calidad de vida y esto destaca, insisto, en lo que tiene que ver con la especialización, el adquirir nuevas técnicas de cada uno de los profesionales. Son tres los que forman parte de este servicio de cirugía torácica, de alta complejidad. Por el momento somos tres, estamos tratando de ver si podemos reincorporar la cirugía normal. Seguramente tiene que sumarse más. Sí, porque es necesario, realmente el crecimiento que ha habido en la consulta y en la cirugía ha sido muy grande desde el año 2002 que te estoy diciendo. Y a medida que se vaya conociendo, bueno, es por eso que los hemos invitado, seguramente van a ser más los pacientes y se va a necesitar más mano de obra. Seguro, seguro. Y la verdad que nosotros estamos dispuestos y para eso estamos en el hospital, es para dar las respuestas que sean necesarias. Obviamente, siempre buscando también el acompañamiento de la dirección del hospital que lo tenemos. O sea, no hemos tenido problemas ni nada por el estilo. La gestión que tiene el hospital Padilla en ese sentido es buena, se puede dialogar, se puede hablar, se puede... Es muy importante. Felicitaciones, mi querido doctor Héctor Roldán, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Padilla. Tiene que ver con las cirugías de alta complejidad que se vienen llevando a cabo allí en el hospital con un equipo de especialistas de primer nivel. Felicitaciones y el saludo a todo el personal del hospital Padilla. Seguro, seguro. Ya saben, aquellos que están atravesando un difícil momento y necesitan, porque han sido derivados a través de su médico cabecero o a través de una consulta pueden acceder a este tipo de cirugías en el hospital Padilla. Así es. Gracias, mi querido doctor. No, por favor, gracias a vos. Que tenga una excelente jornada.